La novia de Real Rompe el silencio Tras el cruce con Maggie Bravi, la novia de Real Rompe el silencio, era momento de hacer Ed. . Romina Pereiro es la nutricionista que enamoró a un anfitrión de Jorge Real de intrusos, pero no solo la conquistó, sino que logró algo impensado, el período de pasar por el altar y el oficializar la relación con ella. . Pero eso no es todo, en La novia de un famoso, en nombre fue alcanzando gran protagonismo y recientemente, fue para el centro de una escena que no debe perderse el virtual en las redes. . 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 La novia de Rial rompió el silencio, era momento de hacer ETH. Romina Pereiro, es la nutricionista que enamoró a Jorge Rial conductor de intrusos, pero ella no solo lo conquistó, logró algo impensado, el periodista pasará por el altar y oficializará su relación con ella. Pero eso no es todo, al ser la novia de un famoso, su nombre fue alcanzando gran protagonismo y recientemente, fue el centro de atención por un fuerte cruce virtual en las redes. El contexto tiene que ver con una publicación de Maggie Bravi, la bailarina utilizó su Instagram para promocionar un producto para adelgazar y despertó el accionar de Pereiro, quien respondió con dureza a la publicación de Maggie. Me irrita ver este tipo de publicaciones, en las que no solo se desinforma, se confunde y se crean falsas expectativas en relación a la salud de la gente. . Muchos famosos están haciendo este tipo de publicidades porque son pagas, sin saber el daño que podrían ocasionar, escribió la nutricionista. . Yo sigo apostando a informar y educar a los pocos que pueda llegar explicándoles que la solución no es dejar de absorber los nutrientes que comemos, sino cambiar lo que comemos y cómo lo comemos. . . Por favor, cuiden su salud, promuevan su autoestima y no permitan que nadie corrompa sus elecciones saludables para su cuerpo y su alma, finalizó Romina. . Tras la viralización de las palabras de Romina, ella intentó calmar la situación, explicó sus motivos y aclaró que no era en contra de nadie. . Por mi formación y experiencia profesional sentí que era momento de hacer un llamado de atención y pedirles que reflexionemos. . . . Desde el respeto, sin agresiones, posteó desde Nueva York, mientras disfruta de sus vacaciones con Real. . . . Pero eso no fue todo, según Exotiona, ella decidió escribir otro mensaje para aclarar las dudas y remarcar su postura. . 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 Moistodo, en La novia de un famoso, en nombre fue alcanzando gran protagonismo y recientemente, fue para el centro de una escena que no debe perderse el virtual en las redes. El contexto sostiene que ver una publicación de Maggie Brab y la bailarina utiliza en Instagram para promocionar un productor para el adelgazar y despert de accionar de Pereiro, aquí usted responde con dureza a la publicidad de Maggie. No soy un tipo de publicidad, no sé si solo, me confundo y creo falsas expectativas y me doy cuenta de mi amabilidad. ¿Qué es el dao que podrán ocasionar? Disculpe el nutricionista. Y sigo apostando a los datos y la educación para que pueda llegar a explicárselo. La solución no es solo un absorbente. Los que comemos, como de costumbre, cambian las comemos y como comemos. Por favor, cuiden su salud, promuevan sobre la autoestima y no se permite que las personas sobornen las almas saludables para su cuerpo y su alma, finaliza Romina. Tras la viralización de las palabras de Romina, se trata de la situación, explicaciones y aclaraciones que no hay en contra de nadie. De mi formación y experiencia profesional se envió esa era de hacer un llamado de atención y pedirle que reflexionemos. ¿Qué es el dao que podrán ocasionar? Desde el respeto, sin agresiones, hasta Nueva York, mientras disfrutamos de sus vacaciones con Rial. Pero eso no fue todo, marca exotiona, ella decide escribir otro mensaje para aclarar las dudas y remarcar en la postura. ¿Qué es el dao que podrán ocasionar? Enviado la necesidad de explicar algunas cosas, empieza la primera parte de las partes de la reflexión. ¿Qué es el dao que podrán ocasionar? Considero muy importante promover buenos vitos, desde la tica y siempre con fundamento científico, finaliz. ¿Qué es el dao que podrán ocasionar? La novia de Rial rompió el silencio, era momento de hacer ET. La novia de Rial rompió el silencio, era momento de hacer ET. pero ella no solo lo conquistó, logró algo impensado, el periodista pasará por el altar y oficializará su relación con ella. Pero eso no es todo, al ser la novia de un famoso, su nombre fue alcanzando gran protagonismo y recientemente, fue el centro de atención por un fuerte cruce virtual en las redes. El contexto tiene que ver con una publicación de Maggie Bravi, la bailarina utilizó su Instagram para promocionar un producto para adelgazar y despertó el accionar de Pereiro, quien respondió con dureza a la publicación de Maggie. Me irrita ver este tipo de publicaciones, en las que no solo se desinforma, se confunde y se crean falsas expectativas en relación a la salud de la gente. Gracias por ver el video.